Palabra de Vida Del libro de Isaías capítulo 1 versículos 24 al 28 En aquellos días cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor de Siló, llevando un novillo de tres años, una fanega de harina y un odre de vino. El niño era muy pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras la madre de muchos queda baldía Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador El Señor de la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acortándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y después volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy reconocemos siete palabras claves En la espiritualidad de la Santísima Virgen María A partir del texto evangélico que hoy se nos presenta del Magnificat La primera clave de la espiritualidad mariana Simple, tranquila, una espiritualidad serena Es que María acoge María es la mujer de la acogida al plan de Dios Y se nos invita a cada uno de nosotros A acoger la palabra de Dios La voluntad del Señor A ser receptivos A no hacer oídos sordos De los constantes y continuos llamados Que el buen Dios realiza en nuestra vida Para que convirtamos nuestro corazón En una segunda palabra María se admira Se admira de las maravillas que Dios realiza en su vida Nunca mirará a Dios Como una eterna rutina Sino como una sucesiva y permanente novedad Y es un llamado a nuestra existencia Para que nuestra Eucaristía Nuestra oración, nuestras sencillas plegarias De cada día No se vuelvan rutinarias Tediosas, monótonas Cuando la oración Cuando el encuentro con Dios Es rutinario Sencillamente Dios Ya no es Dios Porque Él es una eterna novedad Que es capaz de crear Y recrear continuamente La vida del mundo Y la vida de los hombres Por eso como niños Y ejemplo de María No perdamos la capacidad de admirarnos Por tantas maravillas Que el Señor realiza en nuestras vidas En un tercer momento María se alegra Ella es la mujer gozosa Es la mujer que agradece Es la mujer llena Del gozo del Espíritu de Dios En su corazón Hoy en la misma línea Del Evangelio de ayer Se nos invita de manera especial En esta próxima Navidad Alegrarnos A gozarnos Ese testimonio de tristes cristianos No entusiasma No contagia No seduce a nadie No podemos salir de la Eucaristía Con esas caras largas Esa mirada sombría Ese caminar apesadumbrado No tiene sentido que una persona Que tiene a Dios en su corazón Hable, mire, camine Viva de esta manera Como dice la famosa canción carismática No puede estar triste No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo Que se te note Que se te note en la vida La esperanza La paz El amor La abundancia de vida Que Jesús quiere comunicar a tu vida En un cuarto momento María es la mujer agradecida Todo puede tener la Santísima Virgen María Menos sin gratitud Ella agradece a rabiar A voz en cuello Las bondades Las bendiciones Que Dios te ha realizado En su humilde esclava Es que sólo el humilde de corazón Es capaz de agradecer El orgulloso siempre cree Que lo merece todo Y piensan que sus padres Sus familias Sus amigos Tienen obligación con él Con uno nadie tiene obligación Lo único que uno tiene en la vida Es que morirse Hoy aprendamos con corazón humilde Como el de María Agradecer toda bendición Todo acontecimiento Toda situación particular Que en nuestra vida Vaya aconteciendo En un quinto momento María Alaba a Dios Y es un momento muy grande Y es un momento muy grande Donde ella se reconoce Criatura Y simplemente descubre Que no hay otra relación Más sincera Más profunda Y de alguna manera Más real con el Señor Que alabar La criatura Al Creador Hoy preguntémonos ¿Cuántas veces al día Alabo a Dios Por el amanecer Por el cielo La lluvia La belleza De las criaturas La nobleza De los sentimientos La alegría Que nos traen Los animalitos Las mascotas El reino vegetal Cuánto le agradecemos Y alabamos a Dios Por nuestra salud Nuestro hogar Nuestro trabajo Nuestra fe El día a día Que se nos va presentando A veces con dificultades Pero siempre conducidos Y guiados por Dios En un sexto momento María adora a Dios Y hacemos eco De las palabras Del Papa Francisco Cuando vino A nuestro país Colombia Y nos invitó A que en la oración De cada día No solamente Supliquemos Pidamos a Dios Sino que aprendamos A adorarlo A reconocerlo Como el Dios Todopoderoso El Dios Omnisapiente El Dios Omnipresente El Dios Que por amor Ha creado al mundo Que por amor Ha redimido a la humanidad Que por amor Sigue acompañando Al hombre A partir de su espíritu Que por amor Permite la presencia Maternal y espiritual De María En la iglesia universal Adorar Es reconocer Que sólo hay un Dios En la vida Más allá del dinero Más allá de una criatura Humana Más allá del poder Más allá de la fama Y el prestigio Más allá del éxito Profesional Sólo adoramos A Dios Un solo Señor Un solo Rey Un solo Dios Un solo portador De la verdadera vida Y de la vida En abundancia Concluimos Reconociendo Que el himno Del magnífico En María Es sobre todo Un cántico De amor Amor agradecido A Dios Por tantas bendiciones Que ha recibido Esta insigne mujer Judía María Pero amor Sobre todo A las criaturas En las cuales Ella se siente Servidora Por un mandato De amor Sembrado En su corazón Hoy reconoce Que el amor En acción Es servicio Que hemos quedado O construido Una sociedad Del amor De palabras Del amor En tarjetas Del amor En mensajes En whatsapp O en facebook Pero no el amor Hecho servicio El amor Que es presencia El amor Que es capaz De sacrificarse Sin estar Echando en cara A los demás El sacrificio O el servicio Prestado Siete palabras Todas se inician Por la letra A Y nos hablan De una hermosa Espiritualidad De la Virgen María Retratada En este cántico Del magnífico Primera María La mujer Que acoge Dos Admiración Tres Alegría Cuatro Agradecimiento Cinco Alabanza Seis Adoración Siete Amor María Gracias por tu presencia En la vida de la iglesia Gracias por ser una mamá Tan especial Tan hermosa Tan importante En la vida de nosotros Los cristianos Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siempre es Navidad En diciembre Cuando el mundo cristiano Celebra con alegría Y esperanza El nacimiento Del niño Jesús Salvador De los hombres Comparte en familia El gozo De la Navidad Más allá Más allá del ruido Decembrino El agite De las compras El remate laboral La abundancia De licor Y comida Descubre Y vive la Navidad En un auténtico sentido Como fiesta de la vida Fiesta de la esperanza Fiesta del amor Y de la paz Acompáñanos En esta última temporada Del 2021 Y reconoce Que Jesús Salvador Quiere nacer En el pesebre Más importante Tu propio corazón Siempre es Navidad Si renaces cada día Por la fuerza de la fe La esperanza El amor Y la paz Que solo nos viene de Dios Síguenos por YouTube Y Facebook Live Todos los martes y jueves De diciembre En vivo A las 9 am En Amén Comunicaciones Y Padre Carlos Yepes Te esperamos